Buenas, pues aquí venimos a presentaros un arnés más. Este es el Sphere Rock, no se escribe como la música, Rock Plus, especial para monitores. Luego está el Sphere Rock, que os enseñaremos a continuación, que no es exactamente igual. Sería más bien para uso puntual, es decir, para clientes. Estamos hablando del arnés superior en su versión solo cintura, o sea, en la división de arneses de cintura. Es el arnés superior, sobre todo, para Bungie Dance. Hemos modificado la parte delantera, antes tenía un conector fijo, un conector de este estilo, como este tiene en la parte de atrás, unos laterales, pero en la parte delantera hemos puesto un conector, por llamarlo de alguna manera, digamos deslizable, que nos permita poder girar hacia un lado o girar hacia el otro cuando hagamos Bungie Dance, colgando del centro, colgando de la parte delantera. ¿Por qué? Porque de esta manera hay una serie de ejercicios que se pueden realizar y con un conector fijo, con un conector puntual, no se pueden realizar. Ya lo veremos más adelante, ya os ofreceremos también vídeos de esto. Entonces, aparte que, bueno, nuestra gran dificultad ha sido cómo solucionar el problema del paquetito, sobre todo para los hombres, pero bueno, ahora os lo iremos mostrando. Para colocar este arnés, el Sphere Rock Plus, tiene mucha cinta, mucha cinta para las piernas, con lo cual es un poco trabajoso colocárselo, pero una vez colocado es súper cómodo, porque tiene mucha, mucha superficie de contacto, ya lo veremos más adelante. Para colocárselo, primero lo que tenemos que hacer es, por supuesto, localizar la parte trasera. En este caso, tenemos aquí la parte trasera y simplemente nos lo colocamos por la cintura, cuidando de no pisar las largas cintas que quedan por el suelo. Entonces, una vez que tengamos esto puesto en el centro, nos ponemos a tensar. ¿Qué tenemos que tensar? Pues tenemos que tensar la parte delantera y las partes laterales. Nuestros arneses de bungee dance, de cintura, sobre todo los de varios conectores, los de uno, dos, tres, cuatro conectores, aunque no sea un conector, digamos, fijo o puntual, sino es un conector de deslizamiento, deslizable, tienen mucha regulación. Es obvio, o bien hacemos todos los tamaños para todo el mundo y es difícil, porque son todos los tamaños de cintura multiplicados por todos los tamaños de piernas y eso da una complejidad increíble. Entonces, para evitarlo, salvo que nos los piden hacer a medida, lo que hacemos es dar mucha cinta y luego cada cual se la puede recortar. Entonces, localizamos primero el conector de espalda. Lo tenemos aquí. Tenemos que conectar si queremos utilizarlos, si no, siempre se pueden dejar un poco al tuntún, pero si vamos, si prevemos utilizarlos, tenemos que conectar, colocarnos los conectores de caderas justo en el centro, justo en las caderas. Ya veis que es mucho hierro, hay mucha historia aquí, pero es un arnés que funciona fenomenal. Entonces, siguiente paso. Ya tenemos esto ajustado, de forma que tenemos el conector de espalda en el centro, los conectores de caderas también en el centro, pero de las caderas, y tenemos también, bueno, aquí no hay que, digamos, modificar nada. Entonces, tenemos ahora cuatro cintas, tenemos cuatro cintas de piernas. Empezamos por la cinta que viene de aquí, por la cinta que viene de la cadera. La tenemos que pasar por la entrepierna, recordar hacer bien el paquetito, y aquí tenemos que meter la pieza móvil. La pieza móvil, que no lo es en la versión sencilla, pero en la plus lo dejamos móvil al buen criterio de monitores y monitoras, porque van a saber utilizarlo. Sin poner esta pieza, aquí no tenemos conector, o no tenemos un conector adecuado. Poniendo esta pieza, ya se convierte en otra cosa diferente. ¿Cómo la tenemos que colocar? De forma que nos quede, si somos zurdos o zurdas, vamos a colocar esto así, y si somos diestros, lo colocamos en el otro lado. Es mi caso. Entonces, hay además varias formas de colocarlo, pero bueno, voy a mostraros una. Colocamos esto de forma que nos quede el agujero por el que hay que entrar, hay que meter la cinta aquí, y el otro agujero aquí. Y ya con la primera cinta, empezamos a pasarla por ese elemento. Pasamos la cinta por el elemento, y luego lo pasamos también por el tensor de cadera. Este tensor de cadera, en algunas versiones, en las versiones que no lo tienen, que no tienen tensor de cadera, pues sobra, o sea, no existe. Pero bueno, le hemos dado ya una primera vuelta, tensamos bien, y lo volvemos a pasar por el hueco del tensor de entrepierna, ¿vale? Ahí lo volvemos a colocar, y aquí tenemos dos, en la misma tira, tenemos dos conjuntos de billas tensoras, vamos a colocarlo en la de más abajo. porque la otra cinta que nos pase por la entrepierna irá en la de arriba. Esto es una de las modificaciones que hemos hecho, antes este tensor venía aquí, pero no daba una buena dinámica, y generaba riesgo para la entrepierna, sobre todo para el paquetito. Y ahora, pasamos la otra cinta de la misma manera, cogemos la cinta que viene de aquí, esta, la que viene de esta cadera, la pasamos primero por el tensor de entrepierna, teniendo en cuenta que quede en la buena orientación, que no lo metamos al revés, y allá va. Bien, lo tenemos pasado por aquí, lo pasamos ahora por acá. Es un arnés que cuesta colocarlo, pero una vez colocado podemos estar el resto de la jornada con él, de lo cómodo que resulta una vez colocado, una vez bien ajustado. Recordamos, muy importante, los arneses siempre hay que tensarlos, nuestros arneses siempre hay que tensarlos fuerte, hay que apretárselos bien. Si luego nos molesta, siempre tendremos la ocasión de aligerar esa presión, pero en inicio hay que apretárselos bien, inicialmente hay que apretárselos muy bien, porque si no, se desplazan y ya empiezan a actuar en sitios que resultan dolorosos. Bueno, a ver, estamos consiguiéndolo, entonces, ya está. Insisto, da un poquito de trabajo, pero una vez colocado, esto va a quedar, vale, aquí, si queremos, ya podemos empezar a tensar este conector, el conector que hace la V de la entrepierna, no demasiado, porque todavía nos quedan dos cintas para pasar. Las dos cintas que nos quedan para pasar son, a ver, ¿qué tenemos aquí? tenía una cinta de sobra, uno de los sobrantes que me molestaba. Vale, ahora, pasamos la cinta que viene de la nalga izquierda, esta, nos la pasamos también por el bucle de la entrepierna, rodeamos, esto lo podemos dejar por debajo, y lo volvemos a pasar por aquí. Y ahora va al conector superior. Apretamos bien, y apretamos también aquí. Y ya tenemos, este lateral lo tenemos ajustado. Y ahora, por el otro lado lo mismo, cogemos la cinta de la nalga derecha, y la pasamos por la V de la entrepierna, la pasamos por el bucle de cadera, la volvemos a pasar por este hueco, y la llevamos ya al tensor. lo tensamos bien, y ya tenemos el arnés colocado para poder trabajar las horas que corresponda en varias sesiones. las conexiones, por supuesto, tenemos conector aquí, normalmente se suele trabajar los dos a la vez, si no resulta bastante para algún espectáculo podría utilizarse solamente un lateral, pero normalmente se utilizan ambos a la vez. Podemos conectar aquí atrás, o podemos conectar, podemos conectar aquí adelante, teniendo en cuenta que pillemos la V y que pillemos también el ciento. ¿Vale? Entonces aquí, este mosquetón, esta conexión nos va a permitir todo este movimiento que nos permitirá hacer actividades colgando hacia un lado, colgando hacia el otro, o actividades de cambio de posición. Básicamente es esto, ahora os vamos a mostrar el Sphere Rock Sin Plus, el sencillo.